Buenas tardes y buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos? Hoy ha habido una serie de pequeños fallos técnicos y hemos empezado un poquito más tarde, pero no importa, lo importante es que estamos aquí, ahora, en este momento. Y vamos a hablar de una conferencia o de una formación sobre la cultura del XN. Es muy importante la cultura del XN. ¿Qué es la cultura? La cultura quiere decir cuáles son sus objetivos, su manera de pensar, cuál es su filosofía, qué es realmente. Obviamente, la cultura en una empresa, ¿quién es la que la crea? Obviamente, la persona que ha creado esa empresa es la que realmente va a transmitir cuál es la base, cuál es la columna vertebral, en qué consisten sobre todo los valores de esa compañía. De hecho, os voy a contar una anécdota. Sabéis que yo llevo ya más de 10 años trabajando con empresas de venta directa. En DXN llevo prácticamente 8, así que estuve dos años en otras empresas. Todas eran americanas y la verdad es que la filosofía era totalmente diferente. Allí lo único que importaba era cuánto facturabas. No importaba en las personas. No importaba en las personas. Era totalmente diferente. De hecho, por eso hay tanta diferencia entre la cultura, los valores, es decir, la esencia de una empresa, en quién está detrás y de qué cultura proviene. Sabemos que el Dr. Lin proviene de una cultura asiática, efectivamente. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor, Rubén. Es importante también entender que realmente tú vas a ser y tienes que ser DXN. ¿Por qué? Muchas veces la gente me dice, es que tú solamente hablas de DXN. A ver, una persona que se especializa en algo y quiere ser muy profesional en lo que sea, obviamente tiene que ser una persona muy concentrada en eso. O si no, vais a ver que cualquier futbolista de estos famosos que hay, Ronaldinho y toda esta gente, ¿qué hacen? Todo el día están pensando en el balón. El que es el mejor coaching de lo que sea, está todo el día pensando en cómo enseñar a la gente. Si observáis a quién es el mejor de alguna actividad, el mejor panadero de tu barrio, siempre está pensando en cómo mejorar su pan. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar en aquello realmente que nos va a ayudar a ser exitoso. Aquello que nos va a ayudar a ser mejores personas. Yo mismo os puedo decir que llevo casi dos años buscando la fórmula para cambiar, adaptarme a estos nuevos cambios actuales. DXN es así. DXN tiene una cultura de adaptación. Ahora sabéis todos, tenéis la gran noticia de que podemos empezar a expandirnos en Francia. DXN que ha hecho en una coyuntura actual en la cual hay muchos problemas a nivel mundial, incluso con los transportes, que ha hecho expandirse y mejorar nuestras posibilidades. Yo, tú, usted, como franquiciado, como propietario de un negocio de DXN, puede expandir a Francia su negocio. Por eso, DXN es la llave maestra para tener éxito, por su cultura y porque tú estás en DXN. Nunca lo olvides. Bien. La misión. Esta es una misión que realmente mueve muchas emociones. Y es muy importante mover emociones. El por qué de una empresa. Hace poco estuve escuchando una entrevista de Steve Jobs, que murió. Él nunca pensó en querer ganar dinero. Simplemente el dinero vino por añadiduría. ¿Por qué? Porque él quería crear los mejores ordenadores del mundo. Que sabéis que es el que inventó Mac Macintosh. Ahora bien, ¿cuál es la filosofía, la misión de DXN? Crear salud. Obviamente, todos los que estáis aquí tenéis testimonios, tenéis experiencias. Habéis visto cómo muchas personas mejoran la salud. Obviamente. Si consumen los alimentos de DXN y obviamente dejan de consumir las cosas que perjudican su salud. ¿Esto qué genera? Bienestar. Obviamente, si tú tienes salud o ayudas a otras personas a tener salud, te genera un bienestar. A mí DXN me ha generado mucho bienestar. Porque he visto verdaderos, vamos a llamarle milagros, aunque no son milagros, es ciencia. Ciencia de la nutrición y de la superalimentación. Que es lo que tiene DXN. Y eso me ha hecho tener más felicidad. Sabemos que la felicidad no es un estado continuo e ininterrumpido. Pero la felicidad puedes mantenerla o intentar tener la mayor cantidad posible de momentos de felicidad. Pues esto es lo que está consiguiendo el Dr. Datuk, Dr. Lin Xiong Yin. Siguiente diapositiva, por favor. Nunca olvidéis. Es un poder. Es el poder de poder dar salud, bienestar y felicidad. Eso no te lo va a dar ni cualquier producto, ni cualquier empresa. Y muchas veces hay empresas con buenos productos, pero no tienen una buena filosofía de base. Bien. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una diapositiva muy bonita. La salud debe ser buena para poder confiar. Que sea accesible. Que sea un producto accesible. Lo voy a contar con otra anécdota. Yo traje con una empresa, también de venta directa, que tenía un producto buenísimo. Pero era carísimo. Inaccesible. La mayor parte de la gente no podía comprarlo. Pero también tiene que ser duradera. Es decir, que lo que tú consigas, consumas, te ayudo a mantener la salud. ¿Por qué? Porque lo puedes consumir continuamente. Es importante también tener bienestar para alcanzar sueños. Porque si alcanzas sueños sin tener bienestar, obviamente esos sueños pierden mucho valor. Tienes que ser duradero y la felicidad debe estar compartida con aquellos que te rodean. Yo quiero que todos mis seres queridos a mi alrededor estén sanos y sean felices. Esa es la misión que todos tenemos hoy, aquí, en este momento, cuando traemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Que en este momento, siguiente diapositiva, que en este momento está amenazando a todo el mundo. Hay una serie de palabras en Maraillo que son Eka Minda, Eka Naga, Eka Pasa. Que significan una solamente de XN, nosotros, tú, yo, un dragón y un mundo y un mercado. Obviamente, a veces nos quejamos. Yo me voy a decir lo bueno y lo malo, pero no me gusta ser solamente lo bueno. Que la gente se queja. No, es que en México no sé qué. Es que en Bolivia no sé cuántos. Es que en África no sé qué. Porque, obviamente, cada país tiene sus particularidades persiguidas. Es cierto que, al final, yo tengo socios distribuidores en 70 países. Muchos de ustedes tienen clientes y distribuidores en muchos otros países. Esto, en muchas empresas, es prácticamente inviable. Entonces, realmente se lleva a cabo esa posibilidad de poder tener un mercado inmenso, ilimitado. Bueno, esto es muy importante y muchas veces no valoramos las cosas cuando las tenemos. Hay que valorar las cosas cuando las tenemos, no cuando dejamos de tenerlas. Por eso es tan importante darnos cuenta de lo bueno que es estar en DXN y estar obsesionado con DXN. Porque te puede dar un futuro mejor. Es realmente así de cierto. Pero hay que facturar y hay que trabajar. Hay que tener un objetivo. Y cuando tienes ese objetivo, tu mente tiene que ir detrás de ese objetivo, como el rinoceronte. No mira a la derecha, no mira a la izquierda. Fijaros que el rinoceronte tiene los ojos en los lados laterales, derecha e izquierda. Sin embargo, su pupila mira hacia adelante, que es donde tiene el cuerno, y siempre va buscando su objetivo. En fin, hay que enfocarse. La sociedad hoy en día está diseñada de tal manera que nos ayuda a desenfocarnos continuamente e ininterrumpidamente. Pero no podemos permitirlo. Tenemos que estar enfocados. Yo mismo os puedo decir que hay momentos que me desenfoco. Porque yo tengo una mente de emprendedor. Yo continuamente estoy pensando, si monto este negocio, ¿pero cómo voy a montar este negocio? Pero si tengo un negocio internacional, ¿cómo se me ocurre? Mi mente intenta excavar para aquí o para allá. ¿Por qué? Porque quiere diversificar. No. Hay que enfocarse. Estamos ante una compañía dragón. Y es importante darnos cuenta de esa expansión y de esa posibilidad que la compañía nos da. Aquí tenemos un pequeño vídeo. Que es un vídeo de la fábrica, en el cual veréis... Es una producción orgánica, natural, certificada, con diferentes estándares. Europeos, asiáticos, de Canadá, incluso de Australia. Realmente es una farmacéutica, pero no de productos farmacéuticos. Es una empresa que hace alimentos naturales, orgánicos, con certificado de producto farmacéutico en calidad, pureza y, obviamente, para mejorar la salud. No tratamos enfermedades. Nosotros nos dedicamos a mejorar la salud con un mundo y un mercado. ¿Quién iba a pensar yo que iba a tener distribuidores en África, en Europa, en Asia, en América, América Latina? Pues sí, y muchos de ustedes así lo tienen también. Maravilloso el mundo, ¿verdad? Poder acceder a él. Bien. La visión, tres en uno. Yo soy distribuidor, soy centro de servicio y soy gerente también de mi propia compañía. Todos ustedes son gerentes. Son un centro de servicio. Son distribuidores. Esa es la función que nos da la compañía que podemos, si queremos, tener en nuestras manos. Es un negocio. Ahora bien, todos empezamos desde abajo. Yo me acuerdo cuando comencé en XN, como todos, solo y abandonado comer una noche de invierno. Yo jamás pensé que haría de XN. De hecho, yo estaba haciendo otros negocios. Sin embargo, vi que empecé a crecer solo porque generé un volumen muy grande al principio. ¿Por qué? Porque trabajé muy fuerte para alcanzar mis objetivos. Luego, nunca hay que comprar en una posición. ¿Qué dice esto? No hay que hacer trampas. Si vemos la historia en todas las empresas, tanto de multinivel, de venta directa como en cualquier otro tipo de empresa, todos los que han hecho trampas, más tarde o más temprano caen o pierden todo lo que han ganado haciendo engaños y mentiras. No hay que gastar nunca más de lo que uno gana. Fijaros el consejo que da la compañía. Muchas veces yo suelo decir, nunca compres más producto del que tú estés dispuesto a vender o consumir. No somos almacenes de productos. Esto es muy importante. No buscamos grandes ventas, sea como sea, para hacer una gran comisión. Como muchas otras empresas hicieron, cayeron y murieron. No voy a decir nombres, pero todo el mundo conoce. Nunca dejes dinero a la gente porque vas a perder el producto. Lo hemos hecho todos. Yo también lo he hecho. Por querer ayudar, lo único que estás haciendo es perjudicar. Porque no valoren. Y nunca te quedes sin inventario. Yo tengo una vitrina, tengo en el salón un montón de productos. Un montón, vamos, más o menos tengo los que yo vendo. Yo vendo 4 o 5 normalmente, mi esposa 20 o 3 o 5 o 6. Y siempre tenemos uno o dos mínimo. Porque nosotros a los meses hacemos dos o tres pedidos. Y más o menos estamos consumiendo como 1.000 euros del producto al mes interno. Dos aproximadamente. Sé el mejor. Lo que decía al principio, con un pensamiento positivo. ¿Qué tienes que hacer para ser el mejor? Tienes que esforzarte en ser un súper experto. Pero luego, cuando eres un experto, yo me puedo considerar un experto de ganoderma. Pero ahora me doy cuenta que no es tan importante ser un experto de ganoderma. Es más importante adaptarte a los nuevos modos de comunicación, de expansión, de nuevas redes sociales. Ahora me estoy adaptando al TikTok. Estoy leyendo muchas cosas de cómo llamar la atención, cómo comunicarme con él. Es decir, tienes que intentar buscar la manera de mejorar tus límites y mejorar tus opciones. Porque el mundo es cambiante. Por eso la cultura de que se dice, no conoce límites. Es que nunca hay un límite para decir, ya lo sé todo. Ya sé cómo hacerlo todo mejor que nadie. Nunca. Porque tienes que ir evolucionando. Pero todos los problemas se convierten en una manera de aprender. Yo os puedo decir, un problema que he tenido yo, directamente. Voy a hablar de mí en estas situaciones. Mi canal de YouTube ya sirve para formar a unos pocos. Ya no tiene visitas. ¿Por qué? Pues cuando yo empecé no había tanta gente haciendo vídeos en YouTube. Y ahora hay todo el mundo. Pues ahora hay que hacer otras cosas. Hay que buscar otros caminos. ¿Por qué? Porque ya eso está bien. Hizo su trabajo. Vino bastante gente que se afilió conmigo. Pero ya no funciona. No importa. Bueno, pues hay que adaptarse. Por eso, ese problema lo he convertido en una ventaja para mejorar y convertirse en un reto. Porque al final es una oportunidad para aprender. Y hay que aceptarlo. No, es que ya no funciona. Es que voy a ayudar porque ya no tengo. Pues busca la manera de encontrar nuevas personas. Nuevas maneras de ayudar a otras personas. Bien. Y luego la teoría del mango. Que esta teoría yo nunca la he entendido. A ver si soy capaz de explicarla bien. Yo os digo la verdad. No soy aquí el mayor experto de nada. Pero dice, enfócate en las personas que quieren ser exitosos como tú. Esto es... Entiendo en parte porque fijaros. ¿Cuántas horas, viajes, kilómetros, vuelos, dinero he invertido en lugares no fructíferos? Plantaba semillas que no germinaban. Plantaba semillas. Esto nos ha pasado a todos. Pero, puedo deciros, de viajes a Canarias, de viajes a Mallorca, de viajes a Madrid. De 12 viajes al año, en uno encontré una semillita que germinó. Que es mi querida amiga Maite. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que esto es normal. Es como cuando eres soltero y quieres buscar novia y le pides a una chica bailar y salir. Dice que no. Y luego la otra y dice que no. Y al final te cuantas a llevar. No, nadie quiere bailar conmigo. Pues no. Tienes que seguir insistiendo. Por eso todos los que estamos casados o tenemos novia hemos pasado por ese proceso. La vida es así. Es normal. Y luego, obviamente, es muy importante tener un sistema. Un sistema general que luego cada uno, obviamente, cogerá lo que necesita. Pero hay que adaptarse. Lo que acabáis de escuchar es parte del sistema. Es decir, no pidas, no dejes dinero. Eso es parte del sistema. No gastes más de lo que tienes. Es parte del sistema. Obsesiónate en ser lo mejor de ti mismo. Es parte del sistema. Estas formaciones te están enseñando a dónde tienes que dirigirte. Pues es tan importante. Yo veo a Nelo, por ejemplo, los tiktoks que hace. Me encanta. Se ha especializado. Se ha esforzado. Eso es muy importante. Y Maite y otras personas que estáis por aquí. Eso quiere decir que han convertido el reto en mejorar su manera de comunicarse. Yo estoy intentando ahí. Bueno, yo me veo que yo hago muy mal los tiktoks comparado con ellos. No importa. Es maravilloso. Yo también iré aprendiendo poco a poco. Y luego, obviamente, es muy importante el conocimiento, la educación, los hábitos. Pues, últimamente, estoy leyendo prácticamente cada 15 días, un mes, un libro nuevo. Amor, no se lo puede hacer. Quita el libro ese que estoy leyendo últimamente. Creo que está en la habitación. Lo subrayo. Tomo apuntes. Extraigo la esencia de ese libro. Hay libros que son una verdadera maravilla. Por ejemplo, los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. El MLM. Este libro. Fijaros. Este libro. Fijaros cómo lo tengo. Y lo que veis es lo que es estudiar un libro. Tengo todo. A ver si se ve subrayado. Y luego, al final, al principio, cojo apuntes. Cojo apuntes. Voy viendo en qué página está lo que a mí me interesa. Y ahora estoy aprendiendo a hacer mapas mentales. Que son dibujos en una cartila grande del resumen de todo el libro. Porque eso me ayuda a integrar. Este libro se basa, por ejemplo, en cómo generar curiosidad y llamar la atención. Estamos en un mundo lleno de información. Bueno, pues hay que seleccionar aquellos libros. ¿Cómo cura la espirulina? Ese libro lo tengo yo también. Es un libro maravilloso. Realmente está prohibido. No se puede decir. Ese libro está prohibido. Pero tiene un conocimiento que te va a ayudar a darle valor a la espirulina. Porque tú vas a dar una persona y dices, mira, es que la espirulina cura. Yo no lo digo. Lo dice el libro. ¿Qué quiere decir esto? La historia del Dr. Lin. Que es súper importante. De verdad. Os pido, por favor, que busquéis los mejores libros que veáis. Estos son muy buenos todos ellos. Muy buenos. Y estudiarlos. Analizarlos. Tomar apuntes. Intentar no saber lo que es un mapa mental. Yo no lo sabía hasta hace un mes. Poner qué es un mapa mental. Cómo se hace un mapa mental en YouTube. Y eso te va a generar un hábito de querer saber más. De querer entender. De querer aprender. De querer ser tú cada vez mejor. Eso es lo más importante. Y luego los pilares que tiene DxN son muy importantes. Obviamente ahora mismo estamos en una coyuntura mundial. En la cual muchas empresas no tienen chips para hacer coches. Están paralizando la producción. Sin embargo, la compañía está estable. Sino que además se está expandiendo. Ahora podemos ir a Francia. ¿Por qué? Porque tiene unos productos de una calidad excepcional. Un plan de marketing justo. Generoso. Es cierto. La gente. Y hace poco está haciendo espionaje. No voy a decir de qué empresa. Y otra empresa. Que tiene un montón de cosas muy interesantes. Estaba analizando el plan de compensación. Paga un poquito más que nosotros. Pero las condiciones para pagar son inalcanzables. Además es subminario. Y luego los productos son carísimos. Claro. Si nuestro producto valdría el doble. Podrían pagarnos más. Pero venderíamos mucho menos. Y no habría personas consumiendo todos los meses. La recompra sería menor. Y realmente ganaríamos menos. Esto es muy importante. La gente a veces se piensa que. Es que claro. Es que el tanto por ciento. Sí, sí. Pero ese mismo tanto por ciento. Si el punto sería el doble. El precio sería mayor. Pero se vendería menos. Entonces ganarías menos. Entonces luego también es importante el hecho de que tenemos una red global. Cobramos comisiones. Yo en mi hoja de comisiones. Tengo los cambios de moneda en diferentes países. Porque cobro comisiones de diferentes monedas. Y luego al final se cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una verdadera maravilla. Es como tener un Starbucks. Con 22 oficinas. Bueno, en 70 países. Imaginaros. Eso. ¿Cuánto va en un Starbucks? Mucha pasta, ¿no? Pues yo tengo un Starbucks sin local. Sin empleados. Sin problemas de ningún tipo. Bien, continuamos. Quiero que valoreis realmente. Lo que decía antes. No. Desarrollar negocio de que se ve todo el tiempo. Jubilate joven. Yo todavía me considero joven. Y desde que estoy haciendo mi reto. Y estoy adelgazando. Estica vez más contento. Jubilarse con pasta. Jubilarte con la pensión que nos va a dar el gobierno. Te garantizo que no vas a ser feliz. Probablemente no puedes mantener tu salud. Porque imaginaos. Tener una jubilación tan pequeña. Que no te permite ni mantener tu salud. Porque tienes que comer lo peor. Y lo más barato. Porque no te va a llegar para pagar el alquiler. O para pagar tus gastos. Y encima comer bien. Pues comer bien. Cuesta un poquito más de dinero que comer mal. Y bueno. Esto es importante para poder desarrollar correctamente. Dxn. Y de verdad. Obsesiónate con lo que realmente te va a ayudar en estos momentos críticos. Donde todo se está desmemorando. Y Dxn está creciendo. Y luego hay que utilizar la filosofía de los deportes de larga distancia. Como en los corredores. Tienes que ir clasificándote. Y vas trabajando continuamente. Y disfruta del paisaje. No te asustes con la distancia. Es que está tan lejos. Llegar el diamante. Uy. Yo cuando pienso. Uy embajador Corona. Uy. Qué lejos. Bueno. Pues ponte metas intermedias. Y poco a poco tus destinos van llegando. Es como cuando montas en un tren. Primero llegas a un destino. Luego llegas a otro destino. Luego llegas a otro destino. En fin. Es un viaje. Es un viaje que si lo haces. Cada vez. Te va a hacer sentirte mejor. Si piensas que tú puedes. Puedes. Si piensas que no puedes. No puedes. Todo depende de ti. Hoy estaba escuchando un vídeo. Sobre el tema de la zona de confort. Un cocinero aquí vasco. Que sale en la televisión. Y decía. Está de moda salirte de la zona de confort. Porque yo no quiero salirme de la zona de confort. Él decía. No. Voy a quitar la calefacción. Voy a empezar a comer todo lo que no me gusta. No es esa la zona de confort. La zona de confort es bueno. Yo ya me lo sé todo. No voy a aprender nada. No quiero más nada. Mejorar en la vida. Pues no. Tienes que pensar en mejorar. En aprender. En no crearte límites. Fronteras. Quítate los malos hábitos. Uno de mis malos hábitos. Me voy a confesar ante todos ustedes. A mí no me gustaba leer. Odiaba leer. Tengo montones de libros. Cuando veo un libro bueno. Lo compro. Y no lo leo. Esto me pasa. Verdad, mi amor. Pero sin embargo. Ahora he empezado a leer libros. Es que compré hace dos o tres años. Y estoy enamorado de esos libros. Todos tenemos ciclos y momentos en los cuales nos movemos. O dejamos de movernos. Pero hay que intentar aumentar esa inercia al movimiento. Para ir alcanzando el éxito. Sobre todo creando buenos hábitos. Todos sabemos cuáles son los buenos hábitos. El que se bebe una copa de vino al día. No le va a pasar nada. No podríamos llamar que es un mal hábito. Pero el que se bebe dos litros de vino al día. Y cuatro uviscus. Es un mal hábito. Todo el mundo lo sabe. El que fuma. Que yo soy un fumador. Sabe que es un mal hábito. Bueno, ya se me está yendo un poco la pinta. Continuamos. Que yo empiezo a hablar y hablar y hablar. Bien. Los pájaros de una misma especie vuelan juntos. Mira, esto es muy interesante. Fijaros. Si os rodeáis de personas como vosotros. Iréis avanzando en el camino todos juntos. Pero si empiezan a arrimarse a ti personas que no son como tú. Te van a intentar apartar de tu camino. Por eso es tan importante siempre rodearte de personas más inteligentes. Por eso a mí siempre me ha gustado rodearme de personas más mayores que yo. Y tenía muchas relaciones, mucha amistad. Por ejemplo, con Nicolás que falleció hace poco. Era mucho más mayor que yo. Yo la admiraba porque tenía conversaciones muy inteligentes. Y me enseñaba muchas cosas. Es decir, tenemos que rodearnos de personas que nos den aportes. Que sea un sumar. Estate solo con gente que te sume en tu vida. No solo dinero. Conocimiento, actitud, deseos de progresar, de trabajar. O creéis que Steve Jobs, por ejemplo, se iba a relacionar con gente que no le iba a aportar algo. Porque al final, si estás con gente que solo necesita aportarles tú a ellos, te vas vaciando de energía. Y tenemos que recargarlos energía en un 50-50. Tú a mí, yo a ti. Juntos podemos sumarnos. Es la única manera de tener éxito en la vida. Y salir, seguir en ese camino de éxito. Rodearte personas que quieren, obviamente, tener éxito. Y quieren avanzar. Quieren mejorar. Y quieren superarse a ellos mismos. Bien. Muchas veces nos pasa a todos. A mí también, ¿eh? Yo, ahora porque ya estoy adelgazando y estaba gordito. Como ya venden los productos estando gorditos. Pues adelgaza, adelgaza. Es que es normal. Bueno, pues si estamos gorditos, pues tenemos que adelgazar. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado comiendo. No nos hemos cuidado. Yo sé que el COVID, el pan, el pan, el pan. No importa. No pienses nunca. O soy muy viejo. O yo no sé hacer esto. Yo no sabía entender un ladrón hace 10 años. Hace 10 años yo aprendí donde estaba el botón de encender un ordenador. No sabía manejar un programa informático. No sabía manejar nada de esto. No importa. Luego hay una cosa muy importante que es el ego. Tienes que ser capaz y el dominio propio de entender que tú, cuanto más sabes, te darás cuenta que menos sabes. Porque más te das cuenta que puedes aprender cosas buenas. Nunca utilices la palabra yo no. Yo no. No, no, no. Piensa. Y antes de hablar, analízate lo que vas a decir si te va a perjudicar o no te va a perjudicar. Porque todo lo que hagas para perjudicar a otro o digas a otro, te va a volver, te ha salido dentro de ti y eso te va a perjudicar. Es muy importante que ir avanzando poco a poco, ir mejorando. Quítate las excusas, quítate los miedos, que todos los tenemos, pero no importa. Ahora lo mejor que puedas, si haces siempre lo mejor que puedas, cada vez irá aumentando tu umbral, tu límite, tu capacidad, tu nivel. Poco a poco, y de que se me siga ocupando de servir a tus clientes y de ayudarte con conferencias como estas. Por eso es tan importante asistir, para que vayamos mejorando, vayamos estando dentro del rollo. Este rollo de DXN que nos ayuda a estar más conectados. Porque si nos desconectamos, poco a poco, como las pilas, nos vamos quedando sin batería. ¿O creéis que los jugadores de fútbol dejan de ir a entrenar? No, vale, y como lo va un día, el entrenador les da una colleja. Hay que estar en el asunto que te va a ayudar a estar más sano y, obviamente, a conseguir la misión de DXN. Y bueno, sin más, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como sabéis, que a mí me encanta dar unas charlas. Y bueno, si tenéis alguna pregunta...